No, está ahora Esta Irene Bermúdez es la de la salceda Bien conocida como Marga, la amiga Margarita Donde se toparán con un equipazo Un equipazo que acaban de ganar a la selección española Cati e Irene Bermúdez Le ganaban por 13 a 10 a la selección española Para no ganar a selección española Habiendo la última mano En esta partida Margarita, como he dicho yo muchas veces Para ganarla la tienes que pegar dos tiros Margarita se agarra como... Es una jugadoraza Siempre lo ha sido Aquí también hay que decir que a pesar de ver veteranía como la de Cati Como la de la propia Teresa Loquil Y también la de Margarita Hay que destacar que de las cuatro que hay La única, bueno, por ahora momentánea internacional Es Irene Bermúdez La jugadora murciana que jugaba esa Copa Ibérica que quedaba campeona contra Portugal Justamente Portugal Se jugaba esa competición y quedaba campeona con la camiseta de la selección española La murciana La murciana Irene Empieza la partida Recuerden 70 minutos más una mano extra Y yo no soy capaz de decir Si va a durar 70, no va a durar 70 Vamos a ver cómo transcurren las dos primeras manos Si tenemos una idea Le han hablado muy bien de cómo está jugando Teresa Loquil Y cómo está jugando Margar, Vicentz Pero sí es cierto que Cati e Irene tienen un equipo a suerte Así que vamos a ver la partida Empieza bien La primera bola colocada por Teresa Loquil Una jugadora que en categoría individual En todos los campeonatos de España siempre está Ahí Experiencia Experiencia no la va a faltar Una máquina ¿Y su hermana? Me la está Me la da nada Y Pilar Pellegrin Hombre, Pilar Pellegrin Y Pilar Pellegrin Que estuvo de locutora con nosotros en Almería Así Y qué buena es, eh Pues simpática Nos juntamos con nosotros en Almería Una grande Yo es que la conozco hace muchísimos años Una jugadora, eh Oh, sí Muy buena jugadora De Tarragona Se le marcha a Cati La primera bola Sigue siendo muy buena La de Teresa Loquil Es una bola que hace jugar ahí Va a ir al tiro Bueno, le está diciendo así Hay un cambio de posición ahora No de posición, perdón Van a tirar No, va a tirar, va a tirar La bola que ha puesto ahí Tere es buena Bastante, bastante buena Y Irene Va al tiro Ahí va, la levanta perfecta Y Irene se queda Para sumar El puntito colocado por su compañía Así que Nuevamente vamos a ver Al Alago Por eso